La leche materna es el alimento ideal completo y saludable para un recién nacido y niños menores de 2 años o más, por contener más de 300 nutrientes y cantidades exactas de grasas, azúcares, agua, proteínas y vitaminas que el niño necesita para crecer y desarrollarse. Tiene anticuerpos que protegen de enfermedades prevalentes de la infancia como diarrea, alergias, asma y las infecciones respiratorias. Además, reduce de 1.5 a 5 veces el riesgo de muerte súbita. La leche materna contiene los nutrientes necesarios para su óptimo crecimiento. Es de fácil digestión, lo que disminuye los cólicos del bebé y tiene los líquidos y electrolitos suficientes para su hidratación. Asimismo, contiene hierro, calcio, magnesio y zinc. Tiene efectos de largo plazo en la salud ya que disminuye la probabilidad de desarrollar en la edad adulta enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes. Además, protege contra caries dentales y reduce el riesgo de realizar ortodoncia en la infancia y la adolescencia.